Música Vamos a iniciar este evento Estamos empezando un poco tarde porque queríamos esperar que lleguen más personas Me imagino que se van a ir incorporando poco a poco Aunque es una mañana en la que hay varios eventos Así que creo que estamos compitiendo en el buen sentido de la palabra con otras iniciativas El día de hoy estamos aquí reunidos para asistir a la de Néstor Valivia, investigador asociado de GRADE El libro se llama Las organizaciones de la población afrodescendiente en el Perú Discursos de identidad y demandas de reconocimiento Este es un estudio que Néstor ha trabajado por varios meses Durante el año 2012 principalmente Aunque ciertamente consolida un conjunto de estudios anteriores que él ha venido haciendo en el tema El estudio fue realizado gracias al apoyo de la Fundación Ford Y creo que no podemos dejar de mencionar que esta presentación se da en un contexto prometedor en cuanto al avance del reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente Yo diría que hay al menos tres situaciones que son claramente positivas Una primera es que ciertamente hay un avance en cuanto a la institucionalización de las políticas para la población afrodescendiente en el Estado peruano Básicamente uno puede notarlo a partir de la creación de la oficina de política afroperuana dentro del contexto del Vice Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura Ese es un elemento positivo que creo que hay que mencionarlo Lo segundo es que en los últimos meses y ciertamente hoy día también hemos asistido a una serie de iniciativas eventos, talleres, presentaciones de video presentaciones de muestras fotográficas Ahora, por ejemplo, en este mismo momento está ocurriendo la ceremonia de premación del concurso de fotografía afroperuana en el Museo de Mario Testino aquí a tres cuadras No se vayan a ir Acá tenemos sanguchitos Hemos asistido también a la presentación de videos Uno organizado por el Banco Mundial en coordinación con el Ministerio de Cultura Han habido muchos talleres vinculados a los temas de identidad de los grupos afroperuanos Y también, como algunos de ustedes saben se formó un comité técnico interinstitucional en el INEI para promover el desarrollo de un sistema nacional de indicadores de etnicidad donde el tema afrodescendiente juega un rol fundamental Entonces, digamos, ese es un segundo contexto importante, relevante distinto a lo que podríamos pensar ocurría hace cuatro o cinco años que también es importante reconocer Y finalmente, también, en la próxima semana estaremos asistiendo al lanzamiento de la encuesta especializada para población afroperuana Este es un estudio promovido por el Ministerio de Cultura y que también va a generar un dinamismo especial en relación a la temática afroperuana y todos estos elementos en conjunto creo que nos dan un mejor escenario en cuanto a la mayor visibilización de los derechos de los grupos afrodescendientes que es lo que finalmente nos preocupa y nos convoca Entonces, en ese contexto tenemos esta presentación del libro de Néstor Ciertamente, el tema de las organizaciones de la sociedad civil afroperuana es fundamental No hay programa vinculado al censo o avances en cuanto a la institucionalización de los derechos en los censos que se haya logrado sin el apoyo y sin la fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil Así que es importante entenderlas para tener una situación más fortalecida en cuanto a lo que se viene en relación a las distintas iniciativas de visibilización de los grupos afrodescendientes en el sistema nacional estadística y otros temas vinculados a política social El día de hoy nos acompaña además una mesa muy, la verdad, muy importante Aquí en Grae estamos muy contentos de haber logrado convocar esta mesa Tenemos en primer lugar al señor Abelardo Alzamora que es profesor y escritor de la oralidad afroperuana presidente de la Casa de la Cultura Yapatera representante de las comunidades afroperuanas dirigente del Consejo Directivo de la CONAFRO Perú delegado alterno de la CONAFRO Perú ante la Comunidad Andina de Naciones él viene de Piura Tenemos en segundo lugar a Newton Mori Julca historiador, antropólogo y artista plástico que militó activamente durante 20 años en el movimiento negro peruano periodo en el cual aparte de la organización política de las bases del movimiento negro Francisco Congo se dedicó a la investigación del impacto del racismo y la discriminación en la conformación del pueblo afrodescendiente él formó parte de la fundación del Centro de Desarrollo Étnico del CEDET desde el cual desarrolló una diversa labor editorial y educativa y en la actualidad se desempeña en labores de investigación e incidencia política en Chirapac, el Centro de Culturas Indígenas del Perú y finalmente tendremos la oportunidad de escuchar a Luis Alberto Roca Torres que es doctor en Sociología por la Universidad Mayor de San Marcos es socio fundador del movimiento negro Francisco Congo es socio fundador de la Asociación de Comunidades Negras del Norte del Perú es director y cofundador del primer museo afroperuano en Saña desde el 2005 con un enfoque comunitario ha desarrollado distintas actividades culturales y académicas lo que lo ha llevado a ser autor de 12 libros y distintas ponencias vinculados al tema que nos convoca el día de hoy una de sus publicaciones por ejemplo es el libro La Otra Historia Memoria Colectiva y Canto del Pueblo de Saña es autor también del libro Herencia y Esclavos en el Norte del Perú y un conjunto de otras iniciativas sí me gustaría definitivamente compartir con ustedes algo así como las humillas de cada una de las partes que componen este libro para que invitarlos de una manera para que revisen ya con más detalle el contenido del mismo y plantear quizás uno de los temas que me parece es el más novedoso y probablemente polémico relacionado a algunas hipótesis que estamos planteando a raíz del estudio y la revisión de diversos textos y fuentes a las que hemos recurrido antes de la presentación sí me gustaría agradecer a todos los presentes agradecer a todos los dirigentes y líderes que me brindaron tiempo para poder tener las entrevistas a partir del cual hice el libro también agradecer a la Fundación Ford cuyo apoyo fue obviamente fundamental para poder desarrollar la investigación también agradecer a Martín Benavides que nos apoyó en todas las etapas del estudio y un estudio que además que empezó digamos tratando de ser una cosa muy acotada muy específica y casi a nivel muy descriptivo y acabó siendo una cosa un poco más grande quizás por la riqueza de la información y el entusiasmo que la verdad me despertó el tema y en general es un entusiasmo que tiene que ver con el compromiso de grade en relación a esta agenda que Martín ha mencionado hace un rato el estudio tiene varios capítulos y básicamente los temas que abordan pueden ser sintetizados en esos tres grandes títulos que he puesto acá quisiera como les digo darles una idea general de cuál es el planteamiento que estamos esbozando en el libro tratando en los dos primeros de pasar muy rápidamente casi como anunciando los temas y sí de tener un poquito más en el tercero establecer algunas conclusiones y a partir del estudio que también están contenidas en el mismo texto un primer tema que me gustaría abordar es lo que en el texto hemos desarrollado a partir de la revisión de una serie de fuentes incluso históricas documentos e investigaciones que se han realizado y que hacen ver que en realidad existe ya un digamos así un cúmulo y una cantidad mínima pero importante de investigación realizada sobre el tema de la población afroperuana este tipo de información de alguna manera sirve para nosotros de contexto para poder explicar cómo están funcionando actualmente las organizaciones afroperuanas y qué tipo de problemas enfrentan ciertamente no pretendemos o no asumimos que esto sea un determinante digamos que condiciona necesariamente la actuación de estas organizaciones pero creemos que sí de todas formas influye en la realidad actual en ese sentido un primer punto que es importante establecer es que obviamente la acción de este tipo de organizaciones se enmarca y tiene como referente principal un pasado marcado por el sistema esclavista la exclusión social y el racismo que afecta a la población afroperuana y es a partir de ahí que esas organizaciones desarrollan sus reivindicaciones en una parte del texto ustedes van a ver que me baso en una serie de estudios y referencias que dan cuenta un poco de las características de cómo la población afroperuana se ha asentado en el Perú a partir del tránsito esclavista y de lo que Tania Golash Bosa llama el tránsito del pacífico para poder establecer una serie de diferencias con otros países que tuvieron digamos rutas de la esclavitud distintas y que permitieron la supervivencia de culturas africanas de un modo más vívido digamos en el caso peruano no fue así no voy a desarrollar el tema acá pero en el texto está puesto y de alguna manera trato de resaltar aquellos elementos que podrían estar explicando la situación actual de la población afroperuana en términos incluso organizativos por otro lado hay elementos que tienen que ver con la demografía con los patrones de asentamiento de la población que también explicarían digamos características propias de la organización de los afroperuanos en nuestro país por ejemplo el hecho de que no existan territorios negros o territorios o comunidades negras como si existen en Colombia por otro lado justamente tratamos de a partir de la revisión de estos textos más históricos entender una serie de elementos que podrían estar condicionando la forma de organización social de esta población ahí recogemos bueno digamos conclusiones de otros especialistas historiadores que nos hacen ver digamos que hay una condición característica de la población que la diferencia respecto a la población indígena y que tiene que ver con esta necesidad de reconstruir un pasado que en el caso peruano recogiendo un poco hipótesis de algunos científicos sociales de historiadores hay una gran diferencia con países como Brasil o países del Caribe porque en el caso peruano hay una especie de ruptura en esta memoria histórica también señalamos en el libro y explicamos un poco mejor cuál es el tipo de vínculo o mejor dicho el no vínculo que existe con la tierra o el sentido de territorialidad que sí tienen las poblaciones indígenas señalamos que la organización principal que existió para el caso de los afrodescendientes en el Perú fueron las cofradías y que incluso al interior de este tipo de organizaciones existen existieron mejor dicho una serie de tendencias disgregadoras y que digamos condicionaban una forma unidad pero a la vez de fragmentación que probablemente ahí influía en la forma de organización social posterior recogiendo también otra serie de estudios afirmamos la importancia que tiene para esta población no tanto las redes comunitarias sino más bien la familia y que esto también marca la forma como construyen sus organizaciones sociales y finalmente un elemento que es clave para el caso de la población afroperuana es la importancia de la cultura como vamos a ver posteriormente y alguno de los líderes mencionó en una entrevista la cultura acaba siendo para la población afroperuana y para las organizaciones como la punta de lanza de sus reivindicaciones y de su afirmación identitaria hay elementos de la política y de la relación que ha tenido el Estado peruano con la población afroperuana que obviamente también marcan este contexto acá en el libro lo que nosotros hacemos es desarrollar todo este marco jurídico internacional de lo que yo llamo el movimiento afrodescendiente transnacional y que es clave para poder entender la situación actual de la población afroperuana es a partir de este desarrollo jurídico de este desarrollo político que va más allá de las fronteras de nuestro país que el movimiento afroperuano es capaz de fortalecerse y avanzar por otro lado para nosotros es clave entender cuál ha sido la relación histórica del Estado peruano con la población afroperuana y muy en comparación digamos teniendo muy presente y en forma comparativa la relación que el Estado peruano tuvo con las poblaciones indígenas y acá recogemos las tesis de Peter Wade y otros autores que aplican esta forma de análisis para países de la región digamos países donde ha habido poblaciones originarias y donde el tratamiento del Estado hacia estas poblaciones ha sido preferente digamos así y es por eso que el discurso político de las organizaciones está marcado permanentemente por el reclamo de una visibilización incluso frente a la población indígena las organizaciones afroperuanas sienten que son ninguneadas por el Estado peruano y efectivamente como vamos a ver posteriormente hay en ese sentido una priorización hacia las poblaciones indígenas y un olvido del tratamiento o reconocimiento de los derechos de la población afroperuana incluso hay textos que reviso en el libro que ustedes van a ver como el del Green de un texto reciente que analiza los movimientos negros en América Latina y me pareció bien interesante porque ahí él habla de la excepción peruana en una digamos una conclusión similar a la que se llega cuando se habla de los movimientos indígenas en la región y finalmente como parte del contexto nosotros lo que hacemos es revisar una serie de textos y evidencia empírico que nos permiten tener una idea de cómo la construcción de la identidad afroperuana se ha dado en las últimas décadas incluso en la historia del país ahí no voy a desarrollar obviamente las principales tesis pero sí me gustaría recoger algunas ideas que tienen que ver más directamente con el tema de la organización en primer lugar la idea de que hay tres tendencias en esta construcción yo diría una que tiene que ver con esta realidad reconocida por todos los científicos sociales en el sentido que la población afroperuana tiene es de todos los grupos étnicos digamos aquel que está que construye su identidad más en relación a la raza digamos es la identidad más racializada de todos y esto es fundamental porque esto tiene que ver con la manera como la gente de las mismas comunidades se perciben o qué elementos siente que tienen en común cuando se habla de comunidades o pueblo afroperuano por otro lado sin embargo está una tendencia que tiende a valorar más bien los aspectos culturales como el aporte principal de la población afroperuana y una tendencia un enfoque que enfatiza más un discurso político de derechos desde nuestro punto de vista las organizaciones afroperuanas se enfrentan a una serie de dilemas que tienen que ver con cómo partir de estos elementos que la misma población reconoce como propios pero evitando caer en la folclorización y el estereotipo de lo negro en general nosotros vemos que un enfoque o una estrategia clave para las organizaciones afroperuanas se centra en la recuperación de la memoria histórica y esto es algo que obviamente lo vemos incluso en el día de hoy en los esfuerzos políticos organizativos y las expresiones culturales que son impulsadas por esas organizaciones tema que es distinto por ejemplo en el caso de la población indígena que tiene de alguna manera una cultura más viva más presente acá hay como el esfuerzo de recuperar aquello que hubo o reinventar incluso tradiciones solamente para mencionar el ejemplo del culto a santifigenia que fue hace unos meses o unas semanas bastante publicitado por motivos digamos absolutamente más bien periodísticos pero en realidad tiene que ver un poco con esto con esta tendencia a una revaloración de las expresiones culturales afroperuanas a las que hacía mención Martín por otro lado también mencionamos en el libro todo este tema del mestizaje y lo decimos porque en paralelo o habiendo ya finalizado el estudio nosotros hemos desarrollado una investigación sobre identidad afroperuana en comunidades y una de las cosas que más nos han llamado la atención es cómo este proceso de mestizaje marca la forma de construcción identitaria de los adolescentes afroperuanos que son adolescentes que nacen que crecen en hogares mixtos por decir así hogares que surgen a partir de los matrimonios interraciales entonces entender esa lógica en ese contexto de mestizaje de cómo el joven sabiendo que su madre es una andina ancaxina que viene de esa tradición y su padre digamos es afrodescendiente y qué cosa cómo él elabora ese tipo de identidad y creemos que las organizaciones afroperuanas no han reflexionado suficientemente acerca de la importancia de este tema y finalmente otro tema que también tiene que ver con la manera y el posicionamiento político de las organizaciones es cómo existe de nuestro punto de vista una tensión entre un discurso sin raza por decirlo así que proponen las organizaciones para un grupo social cuya identidad gira fundamentalmente o en gran medida en torno a la raza obviamente acá hay todo un tema a discutir no hay tiempo para entrar en él pero lo que queremos decir con esto es que probablemente un discurso político que obviamente asume que las razas no existen y más bien propone un esquema de identificación a partir de la afrodescendencia requeriría de alguna manera una forma más pedagógica digamos así para la construcción de una identidad en esas comunidades donde la lógica de la población es otra el segundo punto y acá tampoco voy a entrar a detallar la historia del movimiento afroperuano porque en realidad lo que hace el libro es establecer un recuento histórico de lo que llamo yo el movimiento afroperuano o llamamos algunos el movimiento afroperuano en el libro está obviamente mucho más documentado detallado cada una de estas etapas pero acá lo que quiero señalar son como los hitos de ese movimiento y por ahora no voy a entrar al tema de si existe o no movimiento afroperuano que es parte de la discusión que proponemos en el libro solamente diría en todo caso que entendemos por movimiento afroperuano como el movimiento conformado por las organizaciones afroperuanas aunque suene medio tautológico pero después van a entender en qué sentido lo estoy usando una primera cosa que me parece importante es establecer cuál es el momento y las causas y los factores que dan surgimiento a lo que podríamos llamar el movimiento afroperuano contemporáneo que se ubica yo diría a partir de finales de los años 50 y cuyas influencias agendas y reivindicaciones giran en gran medida en torno a la cultura y esto es bien importante señalarlo quizás incluso antes de pasar al siguiente hito sí mencionar acá bueno que las principales expresiones y organizativas de afroperuanos se establecieron a partir de la necesidad de reivindicar o revalorar la cultura afroperuana y esto es bien importante señalarlo porque bueno desde los esfuerzos de los hermanos Santa Cruz desde Agenupet que al final es conformado por jóvenes universitarios que buscan investigar y conocer y valorar la música la danza afroperuana además una danza y una música que al final es parte de una creación en realidad surge ahí incluso el grupo Perú Negro apoyado en ese entonces por el gobierno de Velasco Alvarado tema sobre el cual por ejemplo hay muy poca investigación y que sin embargo hay un sociólogo de la Católica que está acá presente que va a hacer precisamente una investigación para profundizar en ese tema que nos parece clave entonces hay una serie de elementos que ustedes van a ver en el libro que en realidad digamos el libro hace el recuento y hay una serie de temas que más bien el libro propone para una agenda de investigación a ser profundizada porque definitivamente hay poca investigación aún y creemos que la única manera de entender las características actuales de las organizaciones es entender cómo es que ese movimiento surge y se desarrolla en las décadas pasadas en ese contexto nosotros diríamos coincidiendo con una serie de especialistas que el hito más importante del movimiento afroperuano fue la creación y el desarrollo del movimiento negro Francisco Congo incluso yo diría más yo diría que este fue el único movimiento social negro o afroperuano en el Perú en el libro lo explico bien lo explico en detalle cada afirmación que hago en el libro créame que está sustentado en evidencia empírica en una reflexión parte de la cual además recoge testimonio de los mismos actores de ese proceso que ha sido relativamente reciente incluso tenemos hoy día la digamos la oportunidad y el honor de poder contar con dos de los participantes directos de ese proceso por lo menos de la etapa de la creación del mismo movimiento y incluso con el otro incluso posteriormente también con en este caso Abelardo Alzamora que también ha formado parte de este movimiento en una etapa posterior y que fue un movimiento que desde mi punto de vista digamos calzó y de alguna manera sintonizó con la mentalidad popular afroperuana esto se observa incluso hasta en la manera como fraseaban sus consignas en el lenguaje que utilizaban en fin me acuerdo mucho por ejemplo uno de los lemas del primer encuentro que hablaba algo así como por una vida digna o por el derecho a la alegría y eso me hacía recordar como en este estudio sobre identidad afroperuana uno de los elementos que las mismas personas afroperuanas mencionan como características propias de la población negra afroperuana la alegría entonces eso me hacía ver y más otra serie de elementos que hay acá un trabajo muy interesante que se desarrolló en esa época sobre el cual habría que analizar más ver por ejemplo qué rol jugaron ahí los docentes en regiones como Morropón como Chulucana docentes vinculados al movimiento y que tenían directa relación obviamente con los jóvenes y los niños y cómo en qué medida qué transmitían en términos de relato respecto a la historia y la construcción de una mirada de la historia de los afroperuanos en todo caso esa etapa finaliza digamos así con una crisis de este movimiento que se da a partir de mediados de los años 90 por una serie de factores que también en el libro explicamos con más detalle pero que básicamente yo diría tienen que ver con condiciones estructurales y agencias más individuales la verdad es que esta parte del libro es compleja porque nosotros hemos tenido que recoger testimonios que nos reflejan historias y versiones distintas y a veces contradictorias además como alguna vez conversábamos con un dirigente tratar de reconstruir esta historia ha sido un poco hasta difícil y para ellos doloroso porque realmente muchos sienten que esto fue como el haber quebrado un proyecto algo que realmente prometía y que parecía ser muy importante y digo además doloroso porque estuvo muy lleno de rencillas de enconos de peleas que marcaron como ellos mismos dicen el derrotero a partir de entonces y yo diría incluso que hasta el día de hoy del movimiento afroperuano sobre los motivos no puedo explayarme ahora pero yo diría que también influyó mucho la coyuntura política y del país coincide años 90 digamos la crisis del sistema político peruano yo diría incluso más la crisis de la institucionalidad y de la moralidad en nuestro país no es casualidad desde mi punto de vista que uno de los factores de divisionismo tuviera que ver con el hecho de que algunos personajes vinculados al fujimorismo estuvieron proponiendo acciones desde el mismo movimiento y esto generó división se proponía por ejemplo el apoyo a la candidatura de una persona que era del movimiento fujimorista había otro grupo que no quería en todo caso hacerlo en fin pero esa parte está bastante documentada ahí pero tratando siempre de guardar un equilibrio que es difícil en medio de una historia tan reciente y con tantos resentimientos en todo caso desde el punto de vista analítico creemos que es fundamental entender que la transformación del movimiento afroperuano consistió por lo menos es la tesis o la hipótesis que nosotros planteamos en una transformación de este movimiento social en un movimiento de asociaciones civiles y ONGs eso está bastante documentado en el libro y podría después en todo caso explicarlo un poco mejor esto coincidió a la vez con un auge de todo este apoyo que viene desde fuera la creciente globalización nos plantea y esto para el tema indígena es clarísimo nos plantea digamos las oportunidades que existen de poder defender los derechos de estas poblaciones apoyándonos en estas redes internacionales para el caso afroperuano también se dio esto y lo que ha sucedido obviamente esto viene desde los 80 pero en el caso peruano la influencia más clara se dio a partir de los 90 y yo diría que incluso desde la década pasada con más fuerza entonces las organizaciones afroperuanas que eran asociaciones civiles y ONGs empezaron a tener mayor vínculo con las redes internacionales en una serie de acciones digamos de espacios creados por estas redes supranacionales entre los cuales la tercera conferencia mundial contra el racismo de Durban desarrollada en el año 2000 constituye un hito un hito además porque a partir de ahí hay un cambio en el discurso político de las organizaciones que luego vamos a ver a la vez en el caso peruano hubo una repercusión en la creación desde el estado peruano de ciertos espacios de participación de la población afroperuana ahí está el caso del CONAPA del INDEPA que curiosamente en vez de ser espacios que convocaran digamos y generaran un nivel de participación unitaria de parte de las organizaciones generaron más bien problemas de división alrededor de ellas lo que quiero decir es que la creación de esos espacios de participación lo que hizo es competir por esa representación frente al estado lo cual incluso ahondó más la división del movimiento bueno finalmente en este punto referido al recuento histórico quisiera señalar nada más que existe una serie de demandas del movimiento afroperuano que en el libro las sistematizamos y organizamos en cuatro puntos demandas que tienen que ver con la lucha contra la discriminación del racismo y este es un tema clave porque si nosotros comparamos por ejemplo esta agenda con la indígena hay una diferencia clarísima es el racismo la lucha contra esta discriminación racial un eje de la demanda de los afroperuanos pero por otro lado hay una serie de demandas relacionadas al desarrollo económico social de las comunidades afroperuanas las que tienen que ver con las cuestiones más básicas de las necesidades básicas insatisfechas recursos infraestructura acceso a educación salud un tercer punto es la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población afroperuana y este es un tema también importante porque marco otra diferencia con la agenda indígena y es es el simplemente o mejor dicho no tan simple en realidad digamos el desafío tan complejo de lograr que el estado peruano lo reconozca como sujetos de derechos y como sujetos políticos al grado que actualmente incluso se está planteando la necesidad de propugnar una reforma constitucional que apruebe la idea o la categoría de pueblo afroperuano para justamente garantizar esos derechos que se están propugnando tema sobre el cual tampoco ahora voy a desarrollar porque eso implica una serie de complejidades y por ejemplo debates sobre en qué medida se puede hablar realmente de pueblo afroperuano o no pero yo entiendo que básicamente es una propuesta más política en el sentido de que es una manera justamente de lograr derechos a partir de un reconocimiento de un estatus jurídico determinado bueno y finalmente dentro de estas demandas del movimiento afroperuano están aquellas demandas vinculadas a la revalorización de la cultura de la identidad y la necesidad de reconocer el aporte de los afroperuanos a la construcción de la nación peruana en el libro queda claro que hay cuatro formas de participación o expresión de política de los afroperuanos y que tiene que ver en primer lugar con esta participación y vinculación con las redes transnacionales en segundo lugar con acciones de presión y lobby desarrolladas a través de estos espacios abiertos por el estado con el ejemplo de la mesa de trabajo afroperuana del congreso pero también campañas masivas y mediáticas como las desarrolladas en torno al racismo o la lucha antirracista y finalmente trabajo con comunidades a través de capacitación y apoyo a su desarrollo trabajo que sin embargo ha sido muy puntual y yo diría discontinuo en el tiempo por un problema de recursos pero es un tema que me gustaría retomarlo luego porque creo que eso marca bastante la situación actual de las organizaciones ahí solamente estoy listando lo que consideramos son los logros más importantes de estas organizaciones o el movimiento afroperuano está por ejemplo el reconocimiento o instalación del día de la cultura afroperuana o la creación misma del museo nacional afroperuano propugnado por la misma mesa de trabajo afroperuana del congreso en fin incluye ahí por ejemplo avances en el trabajo del ministerio de educación con representantes tanto indígenas como afroperuanos para incorporar ya un enfoque desde su perspectiva en la currícula escolar por ejemplo esos son algunos avances importantes y finalmente incluso la misma apertura el INEI para incorporar estadísticas sobre afroperuanos tema en el cual GRADE ha justamente apoyado como mencionó Martín bien el tercer y último punto tiene que ver ya con este tema que diríamos trata de reflejar cómo funcionan qué carácter tienen estas organizaciones y qué problemas se enfrentan es un tema en el cual nos aventuramos a lanzar algunas hipótesis que sabemos que pueden generar una serie de polémicas que sin embargo nos parece que nos va a alegrar de que realmente sea así porque creemos que es un momento en el cual se puede plantear un debate que hasta ahora me parece que no ha habido suficientemente entre las organizaciones afroperuanas y diríamos en primer lugar que la naturaleza de las organizaciones afroperuanas tienen que ver con este carácter de asociaciones civiles u ONGs en ese sentido no son organizaciones sociales de base pero sí son organizaciones civiles que realizan labor social en las comunidades afroperuanas tratando de apoyar su desarrollo de defender sus derechos incluso desarrollando acciones más de capacitación o concientización llamémosle así en paralelo o a partir de ello confluyen en espacios de participación de incidencia hacia el Estado como estos que ya habíamos mencionado la CONAPA el INDEPA la Mesa de Trabajo Afroperuana y la reciente creación de la CONAFRO en el marco de la comunidad andina de naciones es importante señalar que un rasgo fundamental de esas organizaciones es su heterogeneidad es decir estamos hablando acá de organizaciones que desarrollan trabajo con personas de la tercera edad en San Luis ONGs que son más que desarrollan incluso actividades de tipo académico o organizaciones como Lundu que desarrollan más bien acciones más centradas en el tema de lucha antirracista campañas mediáticas pero a la vez organizaciones que son más de tipo digamos promocional o vinculadas al logro de objetivos de desarrollo comunitario en las zonas donde hay población afroperuana se ha señalado y en ese sentido recojo lo que otros autores han dicho respecto a la falta de claridad y unidad programática de este movimiento en eso coincido hemos analizado en este caso cuál es el discurso las propuestas que tienen y realmente hay una dispersión de objetivos a veces un poco extraña o en todo caso pareciera que se quiera hacer un poco de todo no hay una claridad al respecto y no hay unidad en todo caso de criterio entre ellas y una hipótesis que lanzamos acá es que estas organizaciones ejercen en la práctica una función de representación política y esto se debe a la ausencia de partidos políticos que asuman la defensa de la población afroperuana históricamente hablando y también quizás a la inexistencia de organizaciones sociales negras o afroperuanas equivalentes a lo que serían las comunidades indígenas por ejemplo sin embargo a la vez puntualizamos de que se trata de una representación formal mejor dicho no es una representación formal no es que las organizaciones afroperuanas hayan sido elegidas en asambleas y grupos y que sean los representantes que rinden cuentas digamos a aquellos que los eligieron en esas comunidades de base no son organizaciones que han surgido por motivación propia son grupos además motivados por ayudar además obviamente que se sienten parte porque son afroperuanos y que se sostienen muchas veces a partir del aporte voluntario de sus socios son bien precarias en ese sentido pero en todo caso y quizás por eso son instituciones débiles en términos institucionales de recursos incluso políticamente hablando es acá donde quiero establecer otra hipótesis que en el libro está bastante bien desarrollado creo pero acá solamente el enuncio nosotros consideramos que las causas de la debilidad de este movimiento afroperuano obedecen a su división y su fragmentación es una división sobre la cual todos los dirigentes con los cuales hemos conversado han enfatizado mucho todos coinciden que estamos desunidos no tenemos la capacidad de unir era una constante en todas las entrevistas pero hay una cosa que no mencionaban y que yo propongo acá porque creo que sí sobre todo cuando hemos desarrollado el trabajo en comunidades a partir de estudios sobre identidad afroperuana nos ha quedado más claro de que existe una distancia entre estas comunidades afroperuanas y las organizaciones a pesar que muchas organizaciones de estas hacen trabajo en estas comunidades ahora estamos acá estableciendo también diferencias respecto a organizaciones tipo grupos culturales que están allá mismo en las comunidades estamos hablando acá de las ONGs que principalmente tiene su sede en Lima y que además aún no siendo ONGs pueden ser asociaciones civiles pero que funcionan con una lógica de ONG y es eso lo que marca el vínculo con las comunidades acá si retomamos o tomamos los planteamientos y conclusiones de un estudio de un cientista afroamericano John Thomas que estuvo acá hace unos años y realizó una investigación y llegó a la conclusión de que hay un deslocamiento entre estas organizaciones afroperuanas de Lima y las comunidades rurales afroperuanas yo agregaría sin embargo que también un deslocamiento respecto a los grupos que residen en los barrios populares incluso de ciudades como Lima donde se estima que está más o menos la tercera parte de la población afroperuana dicho sea de paso no hay tiempo no hay tiempo para desarrollar esto podría de repente después explayar un poco pero quería nada más mencionar como ejemplo de este tema del deslocamiento una tesis que desarrollada por una socióloga afroamericana Tania Golashbosa que hizo una investigación en comunidades del norte afroperuanas y que ella analiza cómo existe como una especie como de lo que ella llama una amnesia colectiva respecto al pasado africano y esto es bien importante porque tiene que ver justamente con la construcción de la identidad afroperuana es decir mientras las organizaciones afroperuanas propugnan justamente ese vínculo con el pasado con la diáspora y el origen africano en la población hay un total desconocimiento a lo sumo la memoria histórica llega una generación o dos e incluso hay quienes no saben entre comillas o no no han sido informados de que sus antepasados fueron esclavos africanos entonces esto marca desde mi punto de vista o es de repente a la vez consecuencia de esta distancia entre las organizaciones en Lima y la lógica y la mentalidad popular de los afroperuanos en las comunidades como conclusión podríamos decir respecto a las características de estas organizaciones que la fortaleza de las organizaciones afroperuanas no está en su arraigo social en las comunidades sino en la capacidad de acción e incidencia que apela a un marco normativo supranacional y se apoya en influencia del movimiento afrodescendiente a nivel mundial es una hipótesis o en todo caso una conclusión a la que llega mi estudio y que tiene consecuencias muy importantes respecto al futuro político del movimiento con esto termino con algunas conclusiones que están puestas desarrolladas también en el libro y que podrían bien plantearse o tener como correlato recomendaciones directas yo incluso desde ahora diría que me interesaría mucho presentar las conclusiones de este estudio a las mismas organizaciones afroperuanas parte de ellas están acá hemos invitado en todo caso a varias de ellas sabíamos que había un cruce con varios eventos el mismo día de hoy quizás por eso no han estado presentes pero creo que sería bien importante presentar estas conclusiones a las mismas organizaciones y debatir yo estoy seguro que va a haber muchos líderes afroperuanos que no van a estar de acuerdo con lo que estoy planteando pero creo que la idea sería abrir un debate un poco me parece que esa sería ya la ganancia y el aporte de la investigación en primer lugar yo diría que el movimiento afroperuano está constituido por asociaciones civiles y ONG no es un movimiento social desde mi punto de vista este movimiento de organizaciones afroperuanas es débil y en esto la debilidad está creo bastante documentada en el libro pero recojo además la misma percepción de los líderes afroperuanos acá no hay mucha novedad es débil porque herede una fuerte fragmentación a su interior y porque tiene poca efectividad en el logro de sus demandas esto último sí es una cosa más debatible pero en general los líderes y dirigentes afroperuanos evalúan finalmente que es poco lo que han conseguido ese listado que mostrábamos nosotros antes y que tiene que con la declaración del día de la cultura afroperuana con el museo afroperuano incluso el mismo museo afroperuano para poner el ejemplo están por cerrarlo si es que ya no lo cerraron ya y no ha habido la capacidad de las organizaciones de defender ese espacio por el cual pelearon tanto entonces eso refleja un poco y eso es lo que paramos hablando y conversamos cuando nos juntamos en los eventos esa es la debilidad del movimiento ¿se dan cuenta? entonces han logrado cosas claro que sí la están logrando ¿en qué medida sin embargo esos logros se deben a que el Estado abre esos espacios y hace el esfuerzo de o justamente digamos más bien a la presión y capacidad de movilización de las organizaciones? esa es la pregunta ¿no? desde nuestro punto de vista y en ese sentido planteamos esta conclusión hay un problema en el vínculo establecido con las comunidades y barrios con presencia afroperuana es decir las organizaciones afroperuanas dado que son ONGs o funcionan con una lógica ONG no necesitan articularse orgánicamente con esta población digamos con las poblaciones de base ¿no? su avance se sostiene en la participación en espacios creados por el Estado ¿no? en la presión ejercida a través de digamos acciones tipo lobby y en el apoyo en las redes del movimiento afrodescendiente internacional entonces acá si han funcionado de esa manera y su sentido y naturaleza organizativa tiene digamos tiene permanencia a partir de este vínculo con un movimiento afrodescendiente internacional no tiene mucho sentido para ellas digamos ni mucha necesidad de vincularse hacia abajo digamos hacia las comunidades ¿no? y finalmente estas conclusiones nos llevan y así lo hemos puesto precisamente también en el libro a una serie de preguntas que acá las dejamos planteadas y que nos gustaría que sirvan justamente para un debate ¿no? porque podríamos decir ¿acaso no es legítimo que las organizaciones afroperuanas asuman la representación de la población afroperuana si ellos mismos son afroperuanos? ¿no? aun cuando esta representación no sea formal es decir ¿no? lo importante es luchar por los derechos de la población afroperuana sin embargo sin embargo ahí también pueden surgir preguntas que nos digan ¿por qué sería deseable propender hacia una mayor articulación entre las organizaciones y sus poblaciones? ¿o qué ventajas habría ¿no? en que hubiera una mayor organicidad en ese sentido? ¿qué ganarían las organizaciones? ¿o qué ganarían digamos finalmente los afroperuanos? ¿no? y ahí pregunto finalmente porque ahí de alguna manera también estamos como grade como parte de la academia ¿cuál debería ser el rol de la cooperación internacional y de los organismos multilaterales frente a esta situación? y yo creo que eso es bien importante porque mucho depende de cuál sea el apoyo y hacia dónde orientemos el apoyo a el movimiento afroperuano y a las organizaciones para ver cómo se consolida una opción u otra o cómo se superan las crisis ¿no? esa es en todo caso la propuesta que hacemos gracias por la preferencia a nombre de las comunidades afroperuanos y a los presidentes del norte pero a nombre de Yapatera y la Casa de la Cultura al cual represento el libro que hoy día se está presentando las organizaciones de la población afrodescendiente en el Perú y los cursos de identidad y demandas y reconocimiento bueno desde mi punto de vista como dirigente de comunidades de base tengo algunas apreciaciones diferentes que de repente puedan surgir o puedan traer polémicas pero yo no creo que es mejor el espacio que el que tenemos para poder para poder en todo caso este tener el conocimiento que están sintiendo la otra parte de la población principalmente la población que viene de provincia o que son de provincia bueno dicen el contexto social y político de las organizaciones las investigaciones últimas nos están afirmando que son más de 112 comunidades que están a lo largo del país eso lo dice INDEPA pero sin embargo los estudios que viene realizando el Ministerio de Cultura también el Ministerio de Interculturalidad están apareciendo nuevas comunidades que no han sido focalizadas y eso es importante sin embargo aquí hay una una cuestión que preocupa cuando falta ubicar los barrios de los migrantes afrodescendientes en las ciudades capitales de las regiones como también en Lima y aquí había hecho un poco un diagnóstico comunal para el caso de Yapatera que debe ser el reflejo de las comunidades también que están en la zona del Alto Piura por cada familia de Yapatera conformada por 8 miembros 5 están fuera de la comunidad y por eso nosotros decimos como yapateranos que hay otro pueblo de Yapatera que tiene 6 mil habitantes que están andando por el mundo o están andando por el Perú afincados en diferentes lugares y diferentes sitios esa población que está dispersa de los migrantes de todas las comunidades que vienen que son de provincia deben también tomarse en cuenta para este tipo de cosas otra cosa que tenemos en cuenta que conocemos que a diferencia de lo que ocurrió en otros países como Brasil como Colombia por el Valle del Chocó Ecuador con Esmeralda en el Perú no hubo grandes concentraciones de población esto es cierto ¿no? sin embargo creemos también que debemos surgir lo que siempre abre polémicas sobre lo que significa territorialidad pensamos todos los que vivimos en provincias y en las comunidades campesinas ¿no? que que nosotros los que todas las comunidades afrodescendientes para el caso del Alto Piura ¿no? han sido conformados en torno a las haciendas y su acceso a la propiedad de la tierra es a partir de la reforma agraria la ley de Velasco del 177-16 ¿no? entonces existe un apego tremendo hacia la tierra porque a partir de la idiosincrasia campesina afrodescendiente el campesino que no tiene tierra pareciera que se le fuera a acabar el mundo pero para frente a lo que dicen las investigaciones hablan de que existe un pueblo afroperano que no tiene territorio y nosotros como provincia decimos que sí tenemos ¿no? Y Apatera es uno de los pocos pueblos como Chapique y Talandraca que son pueblos afrodescendientes que se resisten a la venta de la tierra alrededor de todo el Alto Piura miles y miles de hectáreas de terreno han sido vendidos a sagradas empresas extranjeras aunque están posicionando de la tierra sin embargo estos tres pueblos afrodescendientes se resisten a la venta de sus territorios por el apego y el amor de la tierra y de la tierra entonces por eso nosotros afirmamos que sí queremos y amamos el terruño y tenemos territorio no sé si es la problemática de nosotros de otros pueblos ¿no? entonces el patrón de la evolución de las culturas afroamericanas ha sido originado a través de la interculturalidad y eso es cierto en todas sus manifestaciones en la religiosidad en la gastronomía y en las diferentes expresiones artísticas que es lo básico de la de la identidad afrodescendiente el otro capítulo que dice marco normativo de derechos y la acción del movimiento afrodescendiente en el ámbito internacional el discurso de las organizaciones afroperuanas y su lucha por su visibilización y reconocimiento de sus derechos se nutre de la acción y movimiento afrodescendiente internacional completamente de acuerdo con lo que antes decía Néstor hoy y siguen siendo las activistas de las organizaciones afrodescendientes de la capital peruana las que tienen los contactos internacionales por lo que las resoluciones las declaraciones los convenios y planos de acción en cuestión solo son conocidos a ese nivel faltando la difusión pertinente para que las organizaciones de base y sobre todo las comunidades afroperuanas rurales y de provincias estén al tanto de los acontecimientos internacionales todos los convenios ganados a nivel internacional son conocidos a un nivel a una élite que está en la capital a provincia muy pocos salvo casos los que tenemos algún tipo de relación pero la gente de las comunidades y la gente de base desconocen totalmente los atados internacionales no que firma el Perú que conoce los movimientos afroperuanos los desconoce totalmente la relación entre el estado y el sistema político y la población afroperuana bueno históricamente el estado peruano conocemos nunca le dio la debida importancia a este tipo de reconocimiento como tampoco los partidos políticos tradicionales y todos los que forman se forman en las coyunturas electorales nunca han asumido la reivindicación de los derechos de la población afroperuana bueno la situación comienza a cambiar a partir de la década pasada por la recomendación de los tratados internacionales en todo caso de la ONU y porque también hubo incidencia de algunas organizaciones afroperuanas que presionaron para que el estado aperturara espacios de diálogo como la CONAPA primero y la INDEPA después como órgano de interlocución entre el estado y los organismos técnicos aquí efectivamente se reconoce estos logros importantes como decía Néstor todo lo que propone el día de la cultura afroperuana la declaración del perdón histórico la construcción del museo afroperuano pero aquí también la memoria también se olvida de reconocer que el primer museo afroperuano creado fue en Saña y mucho roca lo tenemos presente y me parece una ingratitud no reconocer que el primer museo que se crea en el Perujo fue el museo de Saña y fue un museo construido a partir de las aspiraciones de toda una población por eso que hasta ahora persiste por eso que hasta ahora está al servicio de las comunidades al servicio de todos entonces también es importante reconocer los avances en políticas interculturales como el MINEDU a través del CONEI de la Comisión Nacional Intercultural y Bilingüe como órgano de participación y concertación entre el Ministerio de Educación y los pueblos indígenas amazónicos y afroperuanos la experiencia de la participación en el CONEI permite poner en la palestra las propuestas pedagógicas que busca recoger la historia y la perspectiva del pueblo afroperuano y sus aportes a la cultura del Perú incluir a la gente sin historia en la historia nacional esa es una de los una de las cosas que luchamos al interior de los que formamos parte del CONEI pero eso no es suficiente creo se debe hacer más incidencia para que en los lugares con presencia afrodescendiente se promuevan políticas interculturales con los instrumentos pedagógicos como el proyecto regional proyecto educativo regional en las comunidades donde existen donde existen en los departamentos donde existe fuerte presencia afroperuana como también en la construcción del proyecto educativo local para el caso de Morropón ya tiene su proyecto educativo local y en el caso de Chulucana se está construyendo llevamos 12 reuniones para construir el proyecto educativo local donde ahora hacemos bastante incidencia de reconocimiento de los aportes de la cultura afroperuana y de los afrodescendientes del norte al desarrollo y la construcción del país entonces creemos que eso debemos tener porque creo y estoy convencido que a través de la educación se pueden lograr muchas muchas cosas el trabajo que viene realizando el Ministerio de Cultura a través del Ministerio Intercultural sin duda es otro avance y las propuestas de las políticas de salud bueno paso a hacer un breve recuento sobre la historia de las relaciones afroperuanas creadas a partir de las rescates culturales y ahí están los hermanos Santa Cruz en el año 1950 Victoria y Nicomedia de Santa Cruz después en los años 60 con la Asociación Cultural de la Junta Negra Peruana y en los 80 el INAPE José Chese Campos y estuvo Pepe Luciano y ahí fue un poco el inicio también de la descentralización de las organizaciones que por primera vez llegan al norte para la construcción del INAPE y aquí tengo el orgullo de que está presente Jorge Arevalo mi primo y que trabajamos en los años 80 en la conformación del INAPE Instituto de Nuestro de los Pueblos Afroperuanos y si iniciamos la construcción y la visibilización de las comunidades negras del norte allá por esos años completamente de acuerdo con el estudio cuando dice que una de las mayores conquistas que tiene el movimiento puroperuano fue el movimiento negro Francisco Congo es el hito más importante del movimiento puroperuano pero también el encuentro el encuentro de comunidades negras en el año de 1992 que tenía un lema familia tenemos un encuentro organizado por el movimiento nacional Francisco Congo y fue también por esos años que se origina la ruptura del movimiento afroperuano que ustedes ya conocen los dirigentes afroperuanos conocen el desarrollo de todos esos desencuentros que hubo que hasta ahora no mantiene con brechas insalvables de reconciliación esperamos que la CONAFRO pueda asumir esos compromisos de unificación de este tipo de cosas las organizaciones afroperuanas características y tendencias bueno ya me están diciendo que faltan dos minutos y creo que no voy a poder voy a pasar de frente algunas reflexiones que considero unas reflexiones finales sobre este tipo de cosas entonces la falta de identificación y reconocimiento es porque la parte de la población afroperuana no se considera afrodescendiente así lo fuera porque hay una cultura del mestizo promovida de las épocas coloniales hay un total desconocimiento de la historia de los afrodescendientes y si las comunidades no son conectadas con el movimiento afroperuano como se pueden autoidentificar ¿no? los activistas técnicos afroperuanos no deben desalentarse por la constatación de la falta de identidad de la gran parte de la población afroperuana pues recién se está contando la historia que ha sido invisibilizada yo vuelvo a repetir la apreciación que hago desde la perspectiva de una experiencia personal hace 30 años hace 30 años que recién se iniciaron los acercamientos a las comunidades por el caso de Morpongo y Apatera que son las comunidades que han tenido más acercamiento con los movimientos pero ¿qué hay de las comunidades que nunca han sido tocadas y que hasta ahora permanecen invisibilizadas? entonces existen 30 años de retraso también frente a eso entonces son retos que tenemos que construir ¿no? Finalmente considero que la educación intercultural juega un papel importante en los niños y las niñas porque los niños y los niños no nacen racistas ni discriminadores en el entorno que los promueven promover promover una sociedad sin racismo ni discriminación parece un sueño pero el solo hecho de estar en este espacio compartiendo estas experiencias de visibilización nos permite seguir soñando y como dijo Martin Luther King tengo un sueño que los hijos de mis hijos tengan mejores oportunidades que las que estuve yo y creo que es un reto que tenemos que asumir todos los de que de una forma u otra subimos liderazgo y activimos el movimiento afroperuano para que nuestra cultura y nuestro pueblo crezca y se desarrolle en un ambiente de paz y de fortaleza muchas gracias Bueno muy buenos días a todas y a todos en primer lugar agradecer a GRADE y a Néstor Valdivia por esta investigación que no lo hubiera podido hacer una organización afroperuana no porque no tuviera la capacidad sino porque inmediatamente hubiera sido acusada de ser juez y parte es en primer término como en su momento fue y lo sigue siendo muy importante el estudio de John Thomas que vino a corroborar muchas de las cosas que planteábamos pero cuando la decíamos nosotros del movimiento negro y de SEDET no nos creían o nos decíamos de que teníamos algún interés de parte tuvo que venir alguien de fuera para formalizar ese conocimiento y llamar a la reflexión una reflexión que no duró mucho lamentablemente el libro que en esta ocasión está presentando GRADE las organizaciones de la población afrodescendiente en el Perú discurso de identidad y demandas de reconocimiento debe servirnos para ello para reflexionar para hacer un alto en el camino y ver cuáles son las posibilidades del movimiento negro o afrodescendiente en el país entendido como el conjunto de las organizaciones básicamente de ONG justo le iba a decir a Néstor y a Martín que es un poco cruel circunscribirnos a 15 minutos sobre todo en mi caso que he estado 20 años en el movimiento afrodescendiente prácticamente un minuto por año en el cual me ha llamado a la reflexión muchísimas cosas del libro y que sería propicio para debatir también mucho en primer lugar quisiera señalar algunas cosas y espero me puedan comprender para llamar a la reflexión en primer término en la cuestión del tema histórico sobre todo que es mi campo pese a la cantidad de estudios que hay publicados con respecto a la historia del pueblo afroperuano en realidad es muy poco lo que se ha investigado es poquísimo en relación a lo que sucede con otros países por ejemplo en Argentina y esto siempre lo señalo como Lima siendo una de las mayores ciudades que concentró el mayor número de población afrodescendiente no tenga un estudio de la calidad y de la magnitud que se ha hecho para Buenos Aires por ejemplo tomos enormes de 600 700 páginas con evidencia histórica y arqueológica de la presencia negra en la época colonial en Buenos Aires en nuestro país no sucede eso el único estudio clásico que tenemos que ha dado una visión panorámica es el de Frederick Bowser sobre el esclavo africano en el Perú colonial y que básicamente se centra en Lima y en un laxo muy reducido de tiempo y por qué tiene importancia esto y cómo esto nos permitiría entender la dinámica y el devenir histórico del pueblo afroperuano porque también yo haciendo investigaciones he encontrado bastante documentación referida al nexo desde los primeros momentos entre la población esclava y la indígena compartiendo ritos y eso es muy importante y muy fundamental porque eso no se dio en otras partes del continente y qué significa esto cómo se generó cómo se formó cómo fue la dinámica no solamente en Lima sino en otras partes de nuestro país porque encontrar documentación colonial en la cual hay esclavos negros participando de ritos indígenas es muy importante y en la cual los esclavos relatan que ven al Inca en visiones y están chachando coca y están compartiendo ritos ustedes podrían decir bueno puede ser un desarraigo pero no en una entrevista que le hacen a John Murrah John Murrah el gran etnógrafo rumano que es el que estructuró nuestro conocimiento con respecto a los incas él venía de un trabajo etnográfico en el África y él en sus memorias dice que él pudo entender la dinámica organizativa simbólica del imperio de los incas a partir del estudio etnográfico que había hecho en el África en donde encontraba la dualidad las formas organizativas las formas de reparto de la tierra las mismas estructuras que ordenaban la relación con la tierra las relaciones simbólicas hombre-mujer eso lo encontró estructurado en el África y ese marco teórico le sirvió para entender las sociedades andinas en este caso el imperio de los incas cuántos de los esclavos entendían la forma en la cual se desenvolvían las poblaciones indígenas en nuestra sociedad y eso le permitió articularse con las poblaciones originarias y poder establecer otros vínculos que no estuvieran al margen porque aquí viene otra cuestión muy interesante en la conformación de nuestras identidades y ahora que estoy dentro de una organización indígena que la dirige Tarsila Riverio y que siempre me dice que he regresado a mi fuente de identidad puedo comprobar los estereotipos y el poco y escaso conocimiento que hay con respecto a los afrodescendientes y los indígenas especialmente en el caso de los indígenas que han construido también una presencia una visibilidad y un discurso histórico que comparativamente con los afrodescendientes tiene mayor prevalencia dentro de nuestra sociedad pero cuando uno en las universidades pregunta ¿quiénes creen que ustedes son los indígenas? inmediatamente surgen los estereotipos son los que viven en los bosques que están en la selva que se ponen taparrabo que viven en árboles y no identifican a la población indígena en la zona andina o que están en la costa y peor aún cuando se les pide información con respecto a los afrodescendientes poco o nada conocen y resulta sumamente no sé interesante o dramático que al día de hoy todavía sigamos hablando de identificar pueblos y comunidades afro en nuestro país prácticamente como no contactados ¿no? como no identificados o sea eso es lo que resulta dramático para el conocimiento de nuestro país ¿no? entonces el estudio que nos presenta en este caso en esta oportunidad nos debe servir para reflexionar sobre esos procesos dentro de los cuales nosotros en mi caso he participado en señalar estos problemas y en cómo se ha ido configurando el discurso histórico o el discurso político de las organizaciones y en muchos casos no hay discurso político de las organizaciones es por eso de que se señala esa ruptura que no hay ese vínculo entre las bases y las ONGs y en muchos casos no ha habido ese interés por establecer ese vínculo ahí hay que decirlo así claro porque eso nos debe servir para la reflexión no ha habido ese interés ¿por qué? porque lamentablemente en nuestro país los escasos lugares de representación para poder uno hablar y ser son escasos y cuando se logra un espacio se trata de conservarlo sucede igual entre los afros y los indígenas no es solamente un problema de la población afrodescendiente sino es algo que también afecta al movimiento indígena y eso ahora me permite ver y contrastar cómo ha sido el proceso de construcción de la representación política los discursos políticos y sobre todo esa articulación entre organizaciones digamos ONGs y organizaciones movimientos organizaciones comunales y esa es una agenda pendiente para los movimientos sociales en nuestro país cómo construir un discurso que articule en el caso del pueblo afroperuano siempre me refiero a la población afrodescendiente en nuestro país como pueblo afroperuano porque luego compartido también con Néstor y también está escrito en varias cosas que hemos publicado desde que se publicó desde CEDET es de que la población afrodescendiente en nuestro país es un pueblo históricamente constituido esto significa de que durante la colonia hubo todo un proceso normativo para delimitar a la población negra en nuestro país delimitar inclusive hasta lo que comía cómo tenía que vestirse por dónde tenía que ir entonces eso afectó en su configuración y en su devenir circunscribiéndolo a determinados espacios lugares territorios que ahora podríamos denominarlo así lo otro que ha afectado en el proceso discursivo y político de las organizaciones afro es de que a diferencia de Brasil y Colombia las comunidades afrodescendientes en nuestro país están ubicadas en las zonas más pobres así sean zonas de hacienda son zonas de territorios muy pobres no se va a encontrar oro ahí no se va a encontrar petróleo no se va a encontrar minerales no entonces a diferencia por ejemplo en Colombia que el movimiento de comunal y de pueblo colombiano surge en el valle de atrato cuando empieza la expansión minera y están matando a las poblaciones negras y ahí surge un proceso de reivindicación territorial eso no ha sucedido en nuestro país no está sucediendo por eso por eso de que el discurso político no surge en las comunidades y es apropiado por una intelectualidad que lo vuelve un discurso y lo convierte en un proyecto político eso no está sucediendo no ha sucedido en nuestro país hasta el momento salvo que por ahí en alguna comunidad encuentren platino o algo no sé entonces el discurso político en nuestro país del pueblo afrodescendiente surge en la ciudad y eso es algo importante que hay que tener claro es un discurso urbano que se nutre de lo rural se apropia de lo rural como discurso y lo enarbola entonces vamos a encontrar que muchos de los liderazgos hablan de las comunidades hablan de la población en el área rural pero muchos de ellos tienen un escaso conocimiento de cómo se ha organizado se ha estructurado cómo es el proceso qué es una de las cosas también que señalaba es de que no podemos hablar de negro o de lo afrodescendiente en nuestro país como una unidad eso es imposible en determinado momento desde CEDE señalamos de que es el mundo afroperuano son muchos muchas tradiciones culturales y que el estereotipo que tenemos desde la urbe es eso el referente cultural inmediato es Perú negro esos ritmos esa manera esa forma de desempeñarse es un discurso urbano eso no lo encontramos en las comunidades si hiciéramos como me tocó hacerlo en el año 95 hacer el primer censo de las comunidades negras qué identificaban al pueblo afrodescendiente y eso también formó parte del debate político en el movimiento a partir de qué nos identificamos a partir de qué construimos esos referentes no todas las comunidades tocan cajón no todos los afrodescendientes tienen ese ritmo que se le atribuye en no todas las comunidades hay décimas hay comunidades humananas cada lugar tiene su dinámica diferente y ese es el otro llamado de atención a las organizaciones a los intelectuales afro nos faltan esos estudios con respecto a definir culturalmente cada comunidad que es un universo en sí mismo y aquí viene lo siguiente cuando se aduce que no hay territorio no existe esa noción de territorio si uno se circunscribe en la noción de territorio que es cómo una población se vincula con el espacio geográfico construye un conocimiento de ese espacio geográfico y al mismo tiempo establece relaciones sociales y de parentesco emotivas psicológicas con ese entorno eso lo tienen las comunidades negras afrodescendentes en nuestro país y eso es lo que siempre hemos enarbolado no están aislados tienen un conocimiento han construido relaciones sociales tienen una cosmo una cosmovisión diferente a la población indígena inmediata que se puede encontrar el problema es que no hemos trabajado no hemos establecido no se ha establecido esos patrones esas diferencias esos procesos por eso es de que el movimiento en general negro en nuestro país ha sido un movimiento básicamente de reflexión a partir de por qué este los líderes afroamericanos o los que ya están saliendo de la comunidad no logran un espacio de representación educativo social dentro de la sociedad es por eso que los liderazgos que han surgido dentro del movimiento son liderazgos formados profesores contadores abogados y eso es algo que siempre por ejemplo discuto con Tarsila y Tarsila que es la presidenta de Chirapa me dice el movimiento negro está más empoderado porque todos sus líderes son profesionales cosa que no sucede con los indígenas y ahí les explico todo esto que les estoy compartiendo con ustedes es que el proceso de reivindicación no ha surgido desde la comunidad sino de personas que han salido de la comunidad están en Lima y encuentran esa barrera para desarrollarse ahí empieza la reflexión por qué y desde la década del 80 se señaló el racismo la discriminación se empezó a construir todo ese eje discursivo que ahora nos parece común ahora se habla de racismo que ya en el ministerio de el ministerio de cultura el viceministerio ya está convocando a diversas organizaciones para trabajar el racismo y la discriminación eso no sucedía 20 años atrás y cuando desde el movimiento negro hablábamos de racismo y discriminación decían ese es un tema de los negros porque son acomplejados y no han logrado desarrollarse por sus propios méritos y tratan de buscarle la culpa echarle la culpa a alguien a la sociedad y ahora que en ese momento hace 20 años atrás era un eje político fuerte de reivindicación ahora es de dominio social ya digamos de que este hay una mayor mayoría favorable digamos entre comillas favorable a identificarlo como un problema pero hay algo que señaló en ese momento el movimiento negro y que también ahora lo señala el movimiento indígena y que el racismo y la discriminación ha configurado las relaciones sociales en nuestro país la forma como se ha estructurado el poder y como se ha organizado el estado o sea no es solamente un tema de costumbre o sea no es solamente un tema de que por ahí hay alguien que bueno pues no no se ha sociabilizado bien y está discriminando a alguien no el aparato del estado y como se ha conformado nuestra sociedad está organizado así y eso fue también tema de discusión dentro del movimiento negro en su momento el problema es de que siempre desde el movimiento negro está como en un eterno retorno volviendo al inicio lo que fue lo que propuso el movimiento negro en su momento se cerró quedó ahí y todo ese conocimiento no ha no ha continuado o sea continúan en sus líderes que aún se mantienen pero no ha sido un conocimiento social que se ha transmitido a las comunidades hay organizaciones como CEDET que también están desarrollando esa esa propuesta pero el grupo grande de organizaciones que han surgido a partir de la desestructuración del movimiento negro no lo tienen y están como volviendo a descubrir las cosas y eso es nocivo para el movimiento negro porque eso resta años el movimiento negro tuvo una época de 20 25 años en el movimiento que ahora es el movimiento nacional afroperano en que desarrolló conocimiento pero ese conocimiento no está estructurado no está formalizado no forma la base que permita a otra generación reflexionar y plantear la posición del pueblo afroperano en nuestro país cuáles son sus planteamientos políticos específicos y qué es lo que tiene que aportar a nuestra sociedad y el estudio que presenten esta oportunidad de Agrade es una oportunidad muy importante para poder reflexionar sobre estos puntos muchas gracias mi agradecimiento agrade por la invitación y a Néstor Valdivia por él porque nos ha convocado y hemos sostenido un diálogo en los últimos días muy intenso sobre su libro en la primera parte que son los aportes principales creo que ya fueron suficientemente expuestos por el autor al comienzo no los voy a reiterar creo que podemos apuntar a las reflexiones en torno al libro recordando las palabras de John Thomas luego de hacer un estudio en el Perú y recorrer siete poblados de la costa peruana él dijo que hay falta de coherencia programática en la mayoría de ONGs y luego agregó existe la sensación entre las organizaciones comunitarias y culturales de que el movimiento afroperuano en particular las ONGs está fracturado y que carece de liderazgo y claridad de enfoque esa propuesta de Tomás luego es profundizada y desarrollada por Néstor inclusive con otros matices a partir de la lectura del libro es conveniente precisar que en el campo de la mayoría de instituciones afroescendientes hay temas que son tabú y también mitos levantados invenciones voy a mencionarle algunos mitos el primero es el sobredimensionamiento de la población afrodescendiente en algunas organizaciones se difundió la idea hace dos décadas que el número de afroperuanos era el 10% de la población total luego esa cifra fue bajando y se sostuvo 10 años después que era el 5% después en el año 2006 se anunció que los afrodescendientes alcanzaban el 2.4% de la población nacional sin embargo nosotros percibimos una caída demográfica de los afrodescendientes de fin del siglo XVIII hasta el siglo XX es una caída pero enorme que nos puede ayudar a explicar muchos aspectos culturales de impacto quienes han sostenido cifras o porcentajes altos no han reconocido que la realidad es otra un segundo mito es el relacionado con el número de espacios o territorios con poblaciones afrodescendientes en el Perú contemporáneo inclusive se han elaborado mapas geoétnicos en un principio se dijo que había 112 poblaciones afroperuanas posteriormente se menciona cerca de 60 poblaciones de base y este otros estudios recientes con más calma y tranquilidad hablan de la presencia en 38 distritos del país pero disgregados no cohesionados en dicho distrito por decirse hablamos de la victoria distrito hay población afrodescendiente no cohesionada en el caso de Lambayeque había en el siglo XVIII 31 haciendas con esclavizados africanos y cerca de 16 poblados con afrodescendientes en este momento solo hay dos poblados con afrodescendientes que se auto identifican como afrodescendientes que son Capote y Saña en la libertad es difícil encontrar una agrupación urbana o rural afrodescendiente y está hablando de dos zonas que son que hubo una gran cantidad de esclavos y en el caso de la libertad la primera y gran sublevación de esclavos en una ciudad que logran capturarla como fue Trujillo es difícil encontrar una asociación afrodescendiente el tercer mito es el de la existencia de comunidades afrodescendientes nuestra evaluación es que no existen comunidades afroperuanas que puedan denominarse así no se puede comparar con lo que es la comunidad es aymara quechua o las comunidades de la amazonía las poblaciones de la costa peruana tienen otros patrones de funcionamiento con un gran proceso de migración andina hacia la costa explicada en el sur en el periodo del conflicto armado interno Chinchaica con la migración grande de Ayacucho y en las haciendas del norte la migración cajamarquina a las haciendas de Lambayeque y la libertad entonces los procesos migratorios son muy grandes y los procesos de mestizaje son muy intensos y en Saña por ejemplo vienen de cuatro continentes con proceso de mestizaje no podemos decir la comunidad afroperuana de Saña no podemos decir otro mito es el de la representación de los afrodescendientes con los elementos anteriormente expuestos se desprende la dificultad de lograr representaciones sociales y políticas de los afrodescendientes el libro dice en general el libro de Néstor las organizaciones afroperuanas al menos las ONG de Lima no parecen tener un gran arraigo al interior de las comunidades rurales afroperuanas ni tampoco en los barrios de la ciudad donde existe una relativa presencia afroperuana desde una lógica de ONG en sentido estricto no tendrían por qué tenerlo porque ese no es el propósito de la misión de este tipo de instituciones entonces hay que tener cuidado con el tema de la representación particularmente en provincias hay muchos eventos talleres seminarios foros que se realizan en Lima y la mayoría de personas que son cooptadas o atraídas por las instituciones de Lima ya sean privadas o estatales hay eventos se da la particularidad de las personas que asisten a estas reuniones regresan a su pueblo natal pero no informan se termina el taller cierran el cartapacio y nadie se sabe qué hubo ni qué se discutió entonces a eso es prácticamente lo que nosotros llamamos representantes sin representados y puede haber excepciones efectivamente en algunas provincias y puede haber excepciones en algunos lugares de Lima por los trabajos que realizan algunos líderes en algunas zonas después hay invención de tradiciones y la invención en la historia de las organizaciones afrodescendientes eso es lo más patético y eso es lo que ilustra el libro es muy interesante puesto que nos presenta el mundo subjetivo de cada uno cómo se ve como líder y cada uno cómo se ve como organización pero esos discursos muchas veces no coinciden con la realidad solamente pongo un ejemplo los fundadores del movimiento negro Francisco Congo desde su fundación porque 86 se hace la fundación pública pero 84 86 se trabajó fueron 6 personas que trabajaron en Conde Villa Ascona y Pueblo Libre son 6 personas ninguna de las 6 personas se le conoce la voz o la evaluación de lo que ha pasado porque ellos son testigos de la gran crisis que se organizó en el 90 que se desarrolló tienen sus explicaciones de eso pero ellos no participaron en este proceso de crisis y sobre la propia crisis hay diversas interpretaciones y causas que efectivamente habría en algún momento que aclararse pero muchos se declaran ahora herederos del movimiento negro Francisco Congo pero ninguno se declara responsable o responsable de su gran crisis porque si la lógica del libro es el movimiento negro Francisco Congo es el movimiento social y único que hubo con trabajo de base porque si fue trabajo de base Chin, Chascona, Ica, Yapatera, Tabaitaba, Céspedes, Saña, Condevía, Barranco, Chorrillos, era trabajo de barrio, renovación, nos llamaba Huatica ahí quedó la base principal del movimiento negro Francisco Congo entonces todo ese trabajo fue un trabajo de base de abajo hacia arriba eso se quebró en el 90 de los responsables de esa quiebra y cuáles fueron las causas los discursos son incompletos en todo caso el libro tiene el mérito de abrirnos este diagnóstico para poder evaluarlo a futuro el otro asunto que es muy sencillo Lima tiene espacios sociales y culturales de diálogo afro si pueden venir los colegas de afro de Brasil Ecuador Colombia puede haber un lugar en donde se pueda dialogar entre afros existe ese espacio un sábado un domingo un martes un miércoles en la noche en que lugar nos podemos reunir no existe ese espacio no existe espacio cultural o social en Lima ¿por qué? porque si ese espacio fuera la victoria nosotros tenemos la experiencia en el movimiento Congo cuando llegaron los chinchanos con sus hijitos a renovación un domingo y los asaltaron ¿y quiénes los asaltaron? los propios foredescendientes y de ahí ya no retornaron entonces esos son temas que menciono como los mitos y tabú es algo que también cabe mencionar cuando nosotros formamos el movimiento negro Francisco Congo con estas seis personas nuestra preocupación era que el tema de los afrodescendientes era el problema de la prostitución las cárceles estaban llenos de delincuentes había mucha desocupación ¿no? y por ahí se nació y también en un momento en que Sendero estaba en auge por eso nuestra consigna era paz igualdad y alegría era una contrapropuesta Sendero ¿no? y en un momento en que la política y los políticos estaban alejados de la población negra como lo están hasta hoy hasta hoy los partidos políticos y es fácil ver eso en el Congreso yo diría que hay una potencialidad solamente la voy a enumerar de las afrodescendientes y las nuevas propuestas la academia tiene una gran producción de obras libros los literatos también las universidades crecimiento de organizaciones artísticas y culturales a nivel nacional crecen surgimiento de nuevas organizaciones con enfoque de género y juveniles Talundú Macungo tiempo ya todavía sí menos mal le dije que me avisaran cinco minutos antes Talundú Macungo Afropug Seaca y en Lima la labor de CEDED que hay que reconocerla es los seminarios académicos y publicación de libros que es un aporte que yo considero que es el principal que hace CEDED en provincias hay organizaciones activas en Cañete Chincha Saña Capote y Apatera entre otras y desde las bases hay nuevos temas en la agenda de los afroperuanos que me parece que es un punto que hay que incorporar al libro es que un gran tema es la salvaguardia del patrimonio cultural el conocimiento de la memoria y la esclavitud y la herencia cultural africana y un tercer tema es asumir conscientemente que se forma parte de la diáspora africana hay una experiencia importante que se realiza en Washington en este momento en Mónica Rojas que abarca comunidad y diáspora emergen nuevas formas de vinculación en algunas provincias entre instituciones y poblaciones afrodescendientes sobre la base de trabajo con familias empieza a superarse la autoexclusión creo que hay un punto de quiebre creo que como habíamos dicho anteriormente no es posible construir organizaciones entre comillas negras o afroperuanas en los pueblos no es posible tiene que construir esas organizaciones con poblaciones que tienen diversas raíces étnicas ¿por qué? por el mestizaje si hablamos a nivel del fenotipo un hijo salió de cabello lacio el oso salió afro y si es de origen cajamarquino te sale el blanco de ojos verdes entonces ¿cómo vas a desintegrar a la familia con una organización entre comillas negra? nosotros estamos trabajando con las familias en su conjunto y con los vecindarios en su conjunto y los que se adhieren a la cultura afro a su historia etcétera independientemente del color de la piel o su origen étnico ¿no? otro tema nuevo es que se ha abierto a nivel de las redes sociales espacios de líderes de opinión yo tengo acá una lista de 20 personas que ejercen una labor de liderazgo a través de los medios de difusión virtuales pero que la mayoría no está en organizaciones y los que están en organizaciones están hablando a título personal y sus opiniones pesan y eso se percibe diariamente en las redes los desafíos que plantea el libro para terminar son tres me dejo un minuto para terminar los desafíos estoy en el tiempo todavía a nuestro criterio el libro nos plantea tres desafíos uno la necesidad de dejar de lado los mitos sobre las organizaciones de los afrodescendientes y reflexionar críticamente sobre sus discursos hay que profundizar lo que plantea el libro el diagnóstico de los afrodescendientes y su fragmentación dos el gran tema es el de la unidad de los afrodescendientes pero es unidad y autonomía creo que es un punto central si no hay unidad y autonomía no se sobrevive en la particularidad del museo afroperón es que es comunitario y autónomo autónomo totalmente ni del municipio ni del estado y hubo todo un debate de por qué hicimos el museo en Sáñe y no lo hicimos en Lima y el resultado ya lo ven ustedes uno de los mejores locales de Lima los mejores ambientes que hay para hacer un gran museo finalmente está cerrado esa es la experiencia entonces yo creo que hay que dar la lucha por la autonomía y la unidad de los afrodescendientes creo que ese debería ser el gran resultado producto del libro el tercer reto es el discurso la agenda y las prioridades de la demanda de los afrodescendientes que necesariamente tiene que ver con los procesos que están ocurriendo en las poblaciones de base y conocer las voces y las demandas de las poblaciones de base el tema es en estos momentos hay dos grandes temas que ameritarían hacia adelante nuevos debates el tema de los vínculos de las instituciones transnacionales la cooperación internacional y la relación que existe entre los dirigentes los dirigentes afroperuanos y esta cooperación internacional la idea de que esta relación es lo que le daría el soporte principal a los líderes de las instituciones afros yo creo que hay que matizar esa idea creo que la comunidad internacional nos abre una gran oportunidad y nos abre vínculos enormes pero eso no es canalizado o aprovechado adecuadamente por la ruptura entre los liderazgos y las poblaciones de base la ruptura entre las ONGs y las poblaciones de base hace que toda esa potencialidad internacional sea reducido básicamente a planillas no llega a las bases y para terminar eso creo que está ocurriendo también con el Estado hay buena voluntad del Estado buenas iniciativas del Estado a nivel del Ministerio de Cultura acá está Rocío está también del Ministerio de Educación etcétera pero el tema de fondo es la fortaleza o la potencialidad de lo que sería la contraparte serían los afrodescendientes mismos entonces creo que el libro nos plantea retos desafíos reflexiones y la unidad en un nuevo nivel superando entre comillas el negrismo y también este creo que se trata de un nuevo discurso y ojo en la época de la izquierda antigua era la oposición A contra A y ese discurso todavía se persiste en el movimiento negro contra qué estamos estamos contra esto y contra el otro pero la propuesta alternativa no está afinada a nivel de un discurso de consenso que es lo que habría que trabajar por último una anécdota final porque a nivel afro siempre hay que ponerle un poco de ají al asunto ayer conversé con una colega que está trabajando con los aguajún y los amazónicos y yo le dije cuál es la relación entre las ONGs y los amazónicos porque mañana tengo una charla o estoy participando en un evento cultural los afrodescendientes donde también se va a tocar el tema de las ONGs me dijo la relación entre las comunidades amazónicas y las ONGs es una relación de amor y odio y ella me preguntó ¿y cuál es la relación romántica de la población con las ONGs? yo le dije es amor a la distancia es un amor imposible gracias 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 Gracias.